y desde el día uno, los que han estado aquí, les agradezco muchísimo. Principalmente le agradezco al maestro Nud Pani, que para mí es un honor contar con, lo digo primero, su presencia y con su obra. Bueno, es algo que pocas veces podemos ver en TX, una exposición de esta magnitud y de esta calidad de artista en un solo espacio, porque realmente no hay tantos espacios que puedan albergar con tantas paredes, obra de gran formato como la del maestro Pani. Y bueno, también quisiera aprovechar para agradecer a los colaboradores y patrocinadores que hoy hacen posible esto, Cervecería Boruma, gracias, nos mandó las cervezas, que son cervezas locales de TX. También quiero agradecer a Casa Tomada, que ahorita nos va a dar unos bocadillos, gracias, buenísimos y ellos van a estar aquí en un futuro, ya próximamente en la parte de arriba y también quiero agradecer a Mina de Argot, que es la chocolatería, la fábrica que tenemos al fondo, que también nos va a dar unas cosas deliciosas, como lo que siempre hace Mariano y Vinu, que siempre está presente con nosotros, que ya creo que no necesita mucha presentación porque ya saben que cruzando la calle ahí está. Entonces, los mejores vinos, la mejor casa de vinos de TX y pues a todos ustedes, a mi madre siempre, Margarita Gordon, muchas gracias, Héctor, Aristo, siempre está aquí presente, apoyando siempre a todo lo relevante al arte, amigos artistas, todos los que han estado, Jorge Bautista, bueno ya, sí, Armando Zamora, todos los intelectuales de TX, Esquiapan, muchas gracias y bueno pues damos como formalmente iniciada la exposición Revisiones del Maestro Pani, muchísimas gracias y pues un gran aplauso para el Maestro, gracias. Bien amigos, pues estamos en esta inauguración del Maestro Nuk Pani, excelente artista, pintor, que se hace la inauguración en esta hermosa galería, muy pocas galerías aquí en TX, Esquiapan y que la verdad me da mucho gusto en hacerlo, me voy a atravesar tantito porque pues está muy reducido el espacio, pero primero quiero hacerlo con mi amigo Héctor Aristo que siempre nos acompaña en estos eventos y que... Buenas noches. Buenas noches, mi querido Héctor, ya sabes que nuestro Nuk Pani es un gran artista. Es un ícono del pueblo por todo lo que implica el apellido Pani para empezar, ¿no? Hay toda una serie de personajes, tío, abuelo, bisabuelo, papá y ahora los hijos también, la nueva generación, hasta el nieto ya va al piano, una primicia. Pero bueno, entonces es un ícono, sí es un ícono de Tequisquiapan, tanto porque promueve la cultura, las artes, es la primera vez que tenemos al maestro en una individual aquí en Centro 6, cosa que es un privilegio, ya tuvimos al maestro Artemio Sepúlveda. Pues esa galería no la conocía, la verdad, bueno, he pasado, pero tenía concepto antes de un restaurante. Bueno, es que fue una tienda de muebles, fue casa de unos amigos, fue un restaurante de mariscos, luego es esto, y va a seguir siendo un espacio... Pero la verdad que está bien porque es un espacio que necesita Tequis para los artistas. Sí, va a haber una librería, va a tener una cata de vinos, la chocolatería, o sea, es un lugar muy alternativo, con gusto, con talento, y mira, siempre aquí desde el cuarteto de música, con otros amigos, las guitarras magistrales que se han presentado, aquí los conocí, con blues, con jazz, pues es un espacio muy a gusto, muy rico, y lleno siempre de amigos y de talento. Claro, claro, como siempre. Yo creo que esto nos hace falta mucho en Tequisquiapan, la cultura, que tú has sido un gran promotor, sobre todo en esto de la cultura, la verdad, has sido un buen líder, se puede decir, y que los amigos te acompañan en un momento dado, ¿no? Sí, se ha hecho ese filtro apoyado por la familia de patrocinadores, desde las autoridades también en su momento, o sea, entonces, realmente vamos marcando una pauta, y vamos partiendo plaza, en el buen sentido, con todo este espacio. Y ya habrá más novedades. Claro. De primicia, expongo el día primero y dos de septiembre, en el Molino, en la Pila, que a partir de la Feria de Arte que subimos, se nombró Pabellón de Arte, va a seguir siendo un pabellón de arte, y la Casa del Artista, así que vienen novedades, primero y dos de septiembre, se llama Edición 51. Vámonos, ok. Bueno Héctor, si me invitas, voy. Por supuesto. Yo siempre le digo a los amigos, oye, ¿por qué no venís? Me dicen, ¿no? Me dicen, ¿por qué no venís? Porque no me invitaste. ¿No? No fui requerido al palacio. Sí, claro, yo sí, si en un lugar no me invitan, pues, ¿a qué voy, no? No, encantado, invitadísimo. Bueno, pues, vamos a seguir aquí entrevistando a la gente, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, vámonos acá, a hacer por acá otras entrevistas, y bueno, me encuentro con un gran maestro, por favor, venga para acá. Ya, maestro, maestro Armando, siempre en los mejores eventos ya, como TX Digital, ¿no? Oye, ¿qué te parece nuestro artista Nak Pani? Bueno, ¿no? Pani tiene ya un renombre internacional, y me alegra mucho que ya está exponiendo en TXQAPAN, y quiero decirte que además me alegra mucho ver actividades culturales en TXQAPAN cada vez más constantes. Y más espacios, ¿no? Porque esta galería no estaba, no estaba, acuérdate que había un restaurancito, algo así, pero ya, mira, ya tienen otro espacio los artistas, ¿no? Bueno, Centro 6 tiene, este espacio tiene su historia, ha sido, como tú dices, restaurante, pero ha sido galería en tres ocasiones, ha tenido siempre un espacio para artistas, pero con Carla Negrete le está dando una proyección, yo creo que de otro nivel, sin menospreciar a nadie, pero también significa que está llegando y que TXQAPAN está respondiendo para esto. A mí me da gusto que, sobre todo, también tú, ya sabes que te encanta la poesía y la literatura, todo eso que en un momento dado también nos has plasmado, estos espacios también a ti te sirven, ¿no? Sí, definitivo, mira, hay tanto por hacer como presentaciones de libros, como lecturas, que ya venimos haciendo en otros espacios. Entonces, aquí en TX, tú sabes que voy haciendo temporadas poéticas y además buscando alternativas y eso es maravilloso, para todo público. ¿Ahorita dónde te estás presentando, Armando? Pues, mire, ayer me presenté en Plaza Pedregal, que ya llevamos más de un año. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. He visto por ahí tus fotos y todo lo que en un momento dado siempre estás ahí, presente, con tu literatura, con tu poesía, recordando a grandes, bueno, escritores, ¿no? Y que en un momento dado también no has dejado la batalla. Ah, bueno, eso no se deja hasta que se acaba, ¿no? Seguimos en la radio con el librero, que ahora también con la retransmisión por Radio Alternativa, Radio Activa TX, la Radio Alternativa. Oye, y tú siempre me estás dando espacio y... Pero pues te cotizas mucho, por eso ya no te invito. No, no, cada vez que se pueda y siempre hay muchos homenajes que hacer. Ayer presenté Sonetos y Humor, para que no se espante la gente con la poesía, con la cultura. Y el próximo viernes voy a estar en un mes mexicano, con la compañía de un excelente artista y amigo que ahora está viviendo en Atlixco, Puebla, mi tocayo Armando Guerrero. Y en esta opción que tomé de hacer un invitado en cada ocasión. Y ya también estamos en la segunda temporada de Recitales Poéticos Musicales. Oye, pues sensacional, amigo. ¿Qué te puedo decir? Que sigan tus éxitos, porque la verdad que siempre has puesto un granito de arena aquí en Tequisquiapa. Qué desgracio de la librería Rulfo, porque yo me acuerdo de esa librería, porque la verdad tu librería la cuidaste con tanto esmero, con tanto amor. Pero permaneciste ahí a pesar de todos los problemas habidos y por haber. Y ahorita que yo paso y no veo la librería Rulfo, me acuerdo mucho de ti. La verdad me acuerdo mucho de ti, porque tú en los peores momentos la impulsaste. No, pero mira, uno va entendiendo que nada es para siempre. Son ciclos, el espacio está bajo otra perspectiva. Que lo conviertan otra vez en una galería, ¿no? Está bajo otra perspectiva. Y tal vez, decíamos con Mike, que también aquí tiene un box store, que ojalá surja otro interesado en seguir promoviendo la lectura. Y voy a aprovechar a invitarlos por Zoom. Zoom, estoy haciendo capítulo por capítulo del Quijote. El Quijote imprescindible. Invítame, ¿no? Imprescindible actual. Los miércoles a las 7.30 por Zoom te mando el link. Y quien está interesado que se contacte contigo o conmigo, le mandamos el link y que nos acompañe. ¿Y lo pasamos en TX Digital? Con mucho gusto, me dará mucho gusto. Armando, como siempre, tan amable. Me dio gusto saludarte y la verdad que bueno y que andes en esto, porque esto es lo que nos gusta y que en un momento dado tenemos que promover. Gracias, Enoc. Y que sea todo un éxito esta presentación para TX Japan, para Nutpani y las artes en general. Muy amable. Gracias, amigo. Bueno, amigos, pues seguimos aquí con la... Voy a entrevistar a un amigo que tiene tiempo que no lo veía. Y es un amigo ya de muchos años, mi querido amigo chileno. ¿Cómo estás, amigo? Mira, estamos en vivo transmitiendo. ¿Qué te parece la cultura de aquí de TX Japan y con este artista Nupani? Mira, sobre todo, me complace mucho el ver cómo poco a poco se ha ido levantando TX Japan en cuanto a la cultura. Mira, ciertamente, desde que yo estoy acá en... Ya llevas tu tiempecito, ¿no? Sí, notaba una pequeña decadencia, una falta de espacios como este. Pero, claro, la famosa pandemia o encierrodemia, como yo lo he llamado, nos cortó, nos hizo un paréntesis. Pero después de eso ha ido un repunte y ya ha habido... Una explosión como nunca, ¿no? Perfecta, fíjate que eso me alegra mucho. Y por TX Japan, por los expositores, por los maestros, por los músicos, realmente hacía falta este empuje. ¿Cómo ves tú, bueno, tú que has viajado en varios países y que tu origen chileno, que luego lo tenemos por ahí, en cuestión de fútbol, ¿no? Diferencias. Pero... Maldita 2007, ¿no? Sí, ¿te acuerdas, no? Por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar? Bueno, pero la verdad, ¿tú cómo has visto la proyección, sobre todo? ¿Crees que hace falta más o ya estamos bien o cómo ves? Mira, todo debe ser lento. Si nos aceleramos demasiado, la caída también es rápida. Y veo que así como está avanzando, vamos bien, vamos al paso que corresponde. Y quizás lo que falta es un poquitito más de propaganda, más de mostrar, un poco más... Para eso estamos nosotros. Que no solamente, y se lo agradezco enormemente, no solamente está el contexto turístico, ¿no? Tampoco está algo que ya decayó, lo que lo tengo en las manos, pero de todas maneras, el queso y el vino no significa nada para TX Japan. Claro. A mi entender, perdón, ¿no? Claro. Es muy propio mi punto de vista. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto verte, de verdad. Me da gusto saludarte y me da gusto verte en estos eventos. Por ahí tenemos pendiente una copita que nos las vamos a echar con mucho gusto. Y que se puedan ser varias, porque así me dijo un amigo en una oportunidad desde Canadá, me invitó y me dijo, Raulito, cuando vayas a México, vamos a tomar, pero con moderación. Ah, sí. Vamos a tomar hasta caernos. Y así ya no es con moderación. Porque no es de caballero estar tomando en el suelo. Bueno, como dices, es un momento, ¿no? Pero es que es con moderación, porque no es de caballero estar tomando en el suelo. Claro. Claro, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Un placer. Gracias, igualmente. Sí, bueno, pues tenemos también otro gran artista, otro gran artista, mi querido amigo, estamos en vivo, y mi querido amigo Juan Flores Niño, que también es otro artista prestigiado aquí, sobre todo en Tequisquiapan. ¿Cómo ves esto de Nook Pani? Maravilloso, la verdad. Yo creo que ya nos hacía falta ver la obra de Pani acá en Centro 6, que es una galería bastante agradable. Y sobre todo, bueno, ahora con la obra de Pani, yo creo que esto crece y se ve maravilloso, ¿no? Qué bonito que hay más espacios, ¿no? Exacto. Para ustedes, sobre todo. Exacto, exacto. No, sobre todo es que, bueno, para todos los artistas y sobre todo también, bueno, para Pani, que es un artista, bueno, maravilloso, yo lo admiro mucho, admiro mucho su obra y sobre todo también los espacios siempre están proponiendo, pues, nuevas alternativas, ¿no? Más que nada. ¿Crees que faltan más espacios o estamos bien hasta ahí? No, definitivamente hace falta mucho, mucho más. Tenemos que poner en primer plano el arte, ¿no? Entonces, yo creo que a Tequisquiapan nunca le va a sobrar un espacio más, al contrario, necesitamos crear más. Hace rato que entrevisté a mi amigo el chileno, me decía algo muy, muy bueno, que no hay que ir tan rápido, por las cosas lentas se hace mejor, ¿no? Entonces, le decía, oye, pero ¿por qué no esto hace un boom como fue después de la pandemia? Y que, no, dice, lento, avanzamos mejor y es mucho mejor que saben las cosas bien. Sí, definitivamente que sí hay que dejar las cosas que maduren como un buen vino, que repose y llevar esa pausa. Eso no quiere decir que estemos trabajando lento, pero sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Ok. Oye, tu obra, ¿cómo vamos ahí a ver? Pues, bien, la verdad, estoy muy satisfecho, ahorita estoy haciendo, estoy trabajando, más bien, tiene una serie que se llama Tierra de Espinas y la verdad que ha gustado mucho porque de las cuatro que he creado de esta serie, dos ya se han vendido y por supuesto eso quiere decir que gusta, ¿no? Muy bien, ya, eso es algo que nota, ¿no? Que vamos bien. Exacto, eso me motiva. ¿Cuándo haces una exposición como este tipo, vaya? Nos hace falta, ¿no? Oye, no te rías. Digo, al lado de Luke Panny, pues, por supuesto que yo me siento, yo soy un pintor emergente, claro, y… Ah, por favor, no, no, no. Sí. A ver, tírate el suelo. No, pero por supuesto que sí me gustaría, yo creo que lo que mencionamos hace rato, todo tiene un proceso y yo creo que más adelante, por supuesto que sí lo voy a… Pero invítanos, porque luego no nos invitas. No, no, sí, por supuesto. Ah, y quiero también, bueno, recordarles que estamos ahorita en una colectiva en el Museo del Nacimiento, en San Juan del Río, los invito a que vayan a ver esta… Tenemos pendiente ese, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos… Me has mandado mensajitos, porque me dice, oye, ¿por qué no vienes? Es que no voy si no me invitan, si no me invitan, pues, ¿a qué voy? Sí, sí, no, no, tienes toda la razón, pero sí, vamos a agendarlo yo creo que para la próxima semana. Correcto, Juan Flores Niño, gracias a Tequis Digital, gracias a Juan Flores Niño, con esto nos retiramos. Muchas gracias, amigo, que estés bien. Bien, amigos, pues ya nos vamos. Estuvimos presente, como siempre, Tequis Digital en los mejores eventos y la verdad que estuvimos muy bien con esta cultura que siempre se saborea y se saborea sobre todo con un buen y exquisito vino, como son los vinos que tenemos aquí en esta galería. Así que no dejen de venir la exposición, va a estar un mes y sobre todo visítenos, ahí vamos a dejar la dirección para que todos asistan aquí a Tequisquiapan, Querétaro. Nos vemos en la próxima, amigos.